buenas tardes a todos vamos a empezar este curso bueno como 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 sabéis el curso está centrado fundamentalmente en la teoría de la vela ahora seguramente casi todos vosotros habréis tenido la oportunidad de seguir un curso de teoría de la vela lo que he intentado hacer con este curso es algo más completo de lo que tipicamente se tiene la posibilidad de de presenciar en las escuelas en las escuelas de náuticas durante los cursos prácticos porque lo que he notado en base a mí a mi propia experiencia es que estos cursos son muy superficiales muy superficiales es verdad que para navegar en vela la teoría sirve la teoría básica digamos pero luego lo que hace falta muchísimo es la práctica esto es verdad pero hay que decir que un buen curso de teoría muy sólido muy completo seguramente proporciona una marcha más sobre todo para los que de vosotros los que quieran hacer regatas por ejemplo o los que quieran hacer algún tipo de navegación un poquito más impeñativa como pueden ser largas travesías de mar adentro en el atlántico en el mediterráneo pero de larga de largo alcance lo que no sea típicamente navegación costera digamos entonces en el curso habrá una parte que es teoría básica teoría básica quiero decir los principios aerodinámicos en base a los cuales funcionan las velas y luego habrá una parte que poco a poco irá más en lo específico del trimado del trimado también por lo que se refiere el trimado de las velas hay mucha confusión en general la gente llega a poco a poco con la experiencia a a un trimado digamos completo y correcto pero lo que intentamos hacer con este curso es acelerar vuestro aprendizaje así que podáis tener los fundamentos teóricos del por qué se trima la vela de una determinada forma cuáles son los controles en el barco que permitan por ejemplo cambiar la forma de las velas cuando tengamos que cambiar esta forma de las velas la de la mayor la del foque la del género como tengamos que tener cazadas las drizas como tengamos que tener puestos los carros de escota los escoteros y ahí también hay bastante confusión sobre el utilizo a muy poca gente que sepa utilizarlos correctamente así que iremos cubriendo todos estos aspectos y espero que sea de vuestro agredimiento al final y espero que lleguéis a aprender bastante más de lo que normalmente por allí digamos a la gente aprende en cursos de teoría hago una pequeñísima introducción por lo que se refiere a mi digamos a mi actividad ok yo mi actividad principal yo soy ingeniero ingeniero electrónico y la navegación ha sido fundamentalmente ok una pasión mi pasión y he conseguido varios títulos náuticos en España capitán de Iate y luego también un título profesional que es lo que se llama PEPER que significa Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo un título inventado bastante de reciente y colaboro con la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana donde imparto los cursos de teoría de la vela apunto para nivel 1 y para nivel 2 el nivel más básico y el nivel más avanzado para los que vayan a ser instructores de vela dicho esto ok mi experiencia práctica es en velero de todo tipo he empezado desde los windsurf he navegado en barcos de orza pequeños hasta llegar a lo que hago habitualmente ahora navegar en barcos de eslora bastante grande digamos sobre entre los 40 y los 50 pies para navegaciones de largo alcance he navegado prácticamente en todas las condiciones meteorológicas imaginables al menos en el Mediterráneo así que mi pretensión al final del curso es también dar una pequeña parte relativa de algunas sugerencias relativas a la navegación con mal tiempo temporales mal tiempo en general como tenemos que enfrentarnos a estas condiciones meteorológicas y espero que sea muy útil también esa parte pero repito la mayoría del curso la parte preponderante del curso es sobre trimado de las velas antes que empezar antes que empezar os voy a dar las coordenadas de una página web importante donde podéis ir también en el futuro a consultar distintas cosas esta página es www.yourbestsale.com www.yourbestsale.com así que perdonad hay un teléfono que molesta ¿por qué os doy esta dirección? principalmente por una razón porque aquí en esta página va a estar un test un test un test sobre todos los conceptos que vayamos a desarrollar durante este curso así que os diré cuándo en un dado momento probablemente hacia final de la semana iréis aquí en esta página tenéis que registraros simplemente registraros se pide simplemente la mail el correo electrónico os registráis aquí y tenéis acceso a dos cosas tenéis acceso a la documentación del curso a las transparencias del curso y tenéis acceso también a un test online este test es simplemente para vosotros es un test interactivo así que lo vais haciendo y al final del test os se enviará a un correo con el resultado una puntuación una puntuación que va desde si bien recuerdo desde 10 llega hasta 100 100 significa que todas las respuestas han sido correctas y digamos creo que para poder decir de haber asimilado bien los conceptos con que contestéis al 60% ya es un buen resultado diría ok dicho esto vamos en un en un en un segundo proceder a a ver ante todo la teoría de la de la de la aerodinámica lo que vamos a ver es la aerodinámica de las velas esto tiene dos funciones uno una función cultural claramente estáis a otro nivel si sabéis conocéis lo de que vais a hablar cuando 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 navigáis y el segundo es que una correcta comprensión de unos conceptos aerodinámicos permite también meter en la justa perspectiva los reglajes de las velas os proporciona algo más para entender mejor cómo reglar las velas entonces es una parte muy importante muy interesante y después de esta parte de la aerodinámica lo que vamos a ver es directamente vamos más adentro de lo que es el reglaje con un poco de teoría que está a la base de cómo funcionan las velas y después de eso vamos a analizar otros aspectos que son extremadamente importantes en la navegación a vela que es el equilibrio del barco los equilibrios aerodinámica reglaje de las velas y equilibrios del barco con este set de conocimientos tendréis una panorámica yo diría completa en la última parte del curso iremos a ver algo de mis sugerencias generales que provienen de mi experiencia sugerencias relativas a todos estos aspectos y también por ejemplo a cómo entender la navegación responsablemente cómo reducir los riesgos cómo navegar de forma segura y cómo también enfrentarnos a situaciones de mal tiempo digamos aquí ponemos mal tiempo cuánto va a durar el curso entonces cada día vamos a hacer aproximadamente una hora ok es una hora y media digamos fundamentalmente una hora de una hora de teoría y y luego una diría otra hora al final con vuestras preguntas si me hacéis un favor si me hacéis un favor mientras explico si hay algún concepto que aparezca no claro alguna pregunta que queráis hacerme me la podéis enviar por correo electrónico directamente durante la explicación porque así durante la misma explicación yo tengo la posibilidad de ver vuestros correos que llegan y así luego os preparo las respuestas para la fase siguiente en Skype donde podemos hablar uno por uno bueno desafortunadamente aquí falta la interactividad directa de una clase presencial pero intentemos hacerlo lo más parecido posible a una clase presencial así que la forma mejor es por hacer así explico teoría vosotros intentéis ya todas las dudas cualquier cosa escribirla y posiblemente enviármela de forma muy cortita intentéis formular las preguntas de forma simple y cortita me las enviáis y al final nos vemos por Skype es importante es importante naturalmente que me contactéis por Skype que que me contactéis por Skype y os escribo aquí mi identificativo identificativo de Skype que es todo en L C Z P P R L poquito extraño pero este es el identificativo podéis empezar yo diría lo ponéis intentéis contactarme contactarme ya así que ya os tengo directamente en Skype que otro decir me me gustaría ahora decir tenéis preguntas no lo puedo hacer pero lo que sí puedo hacer que me enviéis inmediatamente correo si tenéis alguna pregunta os voy a dar dos minutos en este momento dos minutos en estos dos minutos podéis ya empezar uno me contratáis por Skype dos os vais a conectar a esa página web que os comentaba que es www yourbest sale punto com que había escrito antes y os registráis en estos dos minutos ya espero que lo estéis haciendo y que otra cosa os registráis allí y si tenéis alguna pregunta específica ahora también con respecto a cómo se va a desarrollar el curso cualquier cosa o cualquier interés que tengáis pero siempre con respecto a esos argumentos a esos temas que hemos definido que son teoría aerodinámica de las velas dos reglaje tres equilibrios del barco cuatro navegación con mal tiempo que es una parte pequeña al final de todas formas esta de navegación con mal tiempo si tenéis alguna curiosidad pregunta específica sin desde ahora que me la envié por correo así que en el curso de mañana intentaré contestar también para todos vale diría que ahora pasamos a las transparencias pasamos a las transparencias os doy un minuto un minuto así que podáis completar estas cosas que hemos dicho muchas gracias y vamos a ver la teoría bueno empecemos con la teoría primera cosa como os comenté estas son más o menos las directrices de lo que vamos a ver al principio vamos a ver los principios aerodinámicos sobre la base de los cuales las velas proporcionan empuje a la embarcación son los mismos principios como veremos en base a los cuales los aviones vuelan exactamente los mismos y vemos bastante en el detalle de estos principios aunque no habrá prácticamente fórmulas matemáticas eso lo evitamos solamente una fundamental ya veremos que es la ecuación de Bernoulli porque es tan fundamental para la comprensión de estos principios que es absolutamente necesario enseñar bueno aquí descanso no tiene mucho sentido a lo mejor os daré unos minutillos para reflexionar sobre unas preguntas que a lo mejor os pongo durante la presentación luego estos principios los aplicaremos a las velas veremos como funcionan sobre las velas veremos el concepto de polares de velocidad que no es muy complicado y es fundamental sobre todo para los que quieran sacar el máximo partido de la embarcación y absolutamente necesario para los que quieran participar a regatas a un nivel un poquito más alto que simplemente por recreo digamos un poquito más profesional toda esta primera parte que hemos dicho es relativa a la teoría más básica luego veremos los equilibrios de los barcos son cosas fundamentales que no tienen que ver con la aerodinámica pero tienen que ver con la distribución de los pesos por ejemplo en el barco como un barco reaccionas reacciona a las distintas solicitaciones que recibe en navegación propondré unos ejercicios de equilibrios os daré ahí también unos minutillos y luego discutiremos las soluciones claramente no puede haber interactividad inmediata por lo que estas soluciones las discutiré de forma unidireccional luego en la discusión que podremos tener después la discutiremos con cada uno de vosotros contestando a las preguntas luego tendremos unas consideraciones técnicas esto prácticamente el que veis aquí es el programa que utilizo para el nivel 2 de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana luego este test general que veis os lo propondré al final al final del curso y discutiremos las respuestas en este caso que dará tiempo y haremos también como os comenté al principio algunas consideraciones en general sobre la navegación con el mal tiempo bueno vamos adelante como os comenté es importante que os registréis en ese link toméis nota por favor allí tendréis acceso primero al material del curso todas las transparencias del curso y luego tendréis acceso a un test interactivo online que os permitirá consolidar un poquito los conceptos que vayamos adquiriendo de todas formas es importante que ese test lo hagáis al final del curso porque es un test general sobre todos los conceptos que vamos a ver espero que hayáis tomado nota ahora me gusta empezar con esto porque este modelo relativo a los rumbos que podemos tener en navegación con nuestro barco es fundamental es fundamental entonces como veis tenemos unos rumbos que son a favor del viento y unos rumbos que son en contra del viento esta es la distinción más importante que tenemos siempre que tener en mente ahora podemos ver que los rumbos que hay un ángulo muerto primero que el barco claramente no puede navegar en contra del viento completamente en contra del viento y lo que podemos hacer siempre es máximo un ángulo con respecto a la dirección por la cual proviene el viento un ángulo que puede ser al máximo alrededor aproximadamente 45 grados esta es una aproximación depende de las condiciones meteorológicas depende del barco depende de las veras puede ser 45 pueden ser 40 pueden en algunos barcos de altísima competición y con oportunas y donas condiciones meteo por ejemplo una mar muy plana una condición de viento muy estable puede hasta llegar a 35 grados y quizá también a 30 grados pero digamos que por lo general podemos tener estos 45 grados como referencia más allá de estos 45 grados en general no podemos ir entonces los rumbos exactamente a estos 45 grados se llaman ceñida podríamos definirlos ceñida porque es la máxima ceñida que podamos hacer todos los rumbos en general a favor del viento son ceñidas se llaman ceñida es una familia de rumbos algunas de estas ceñidas ceñidas tienen un nombre particular como he dicho la que está exactamente a 45 grados o que o que está cierta del viento lo máximo posible se llama ceñida rabiar luego una ceñida muy muy abierta muy próxima a lo que se llama traves se llama descuartelar el traves es aquel rumbo que tenga el viento a 90 grados con respecto a al barco entonces una cosa importante que notar ok la comentamos al final en cualquier caso estos son los rumbos en contra del viento luego tenemos los rumbos a favor del viento todos los rumbos a favor del viento se llaman largos es una familia esta también entonces recordemos rumbos en contra del viento ceñidas rumbos a favor del viento largos luego hay unos largos que tienen nombres particulares especiales por ejemplo un largo muy muy largo digamos se llama navegación por la aleta estamos muy próximos a la popa pero no todavía en popa entonces el viento tiene todavía un ángulo con el eje longitudinal del barco cosa importantísima cosa importantísima hasta hasta profesores de velas a veces hacen confusión sobre este tema estos rumbos que veis aquí se refieren ese viento que está dibujado allí no es el viento aparente es el viento real el viento que tenemos allí fuera no hemos todavía comentado la diferencia entre viento aparente y viento real pero digamos toméis nota ese viento al cual respecto al cual se refieren todos estos rumbos es el viento real no el viento aparente que percibamos encima del barco es el viento real ceñida descuartelar coartelar traves largo aleta todos estos nombres están referidos al viento real también esos 45 grados si habréis tenido ocasión de navegar en barcos grandes muy bien equipados con instrumentación habréis notado con el equipo de viento que ponéis el equipo de viento sobre viento aparente no viento real esto va a indicar 30 grados como ceñida máxima exactamente porque es el viento aparente entonces estos 45 estos 45 son precisamente referidos al viento real vale dicho esto tengáis bien claro este este modelo y vamos adelante vamos adelante con la teoría sobre la aerodinámica principios aerodinámicos esta es la parte más teórica del curso luego por los que estén interesados a la parte más práctica será aún más interesante digamos con respecto al reglaje de las velas pero esto es muy importante intentar asimilarlo a esta parte empecemos esta parte con unas preguntas que nos pongamos y a las cuales tendréis que intentar contestar a lo largo de una parte de este curso yo no voy a daros las respuestas aquí vamos a contestar durante las explicaciones pero que empecéis a reflexionar sobre esto por ejemplo una pregunta ¿qué pasa en el canal entre vela mayor y Génova? sabéis que el viento el aire pasa también entre este canal entre las dos velas ¿qué pasa? ¿la velocidad del viento aumenta? ¿la velocidad del viento disminuye? ¿qué pasa? ¿es útil este canal para la vela mayor? ¿es útil para el Génova? ¿proporciona algunas ventajas tener este canal? vamos a la pregunta número dos ¿por qué en una ala o vela se genera una fuerza ortogonal al flujo de aire? ¿qué significa? vamos a ver ortogonal esta es una ala el flujo de aire que incide sobre el ala o la vela digamos la fuerza es siempre ortogonal al flujo de aire ¿por qué se genera esta fuerza? esta es una de las preguntas a las cuales vamos a contestar otra pregunta a la cual vamos a contestar ¿cuáles partículas de aire llegan primero al borde de salida de una vela? ¿las de sotavento o las de barlovento? aquí hay también mucha confusión y vamos a aclarar lo resto he escuchado explicaciones del profesor de velas absolutamente no correctas absolutamente desde el punto de vista teórico absurdas y cuarta pregunta ¿qué es el efecto aventur? habréis oído seguramente mencionar el efecto aventur y lo vamos a ver en detalle ¿qué dice el teorema de Bernoulli? veremos que el teorema de Bernoulli está relacionado con el efecto aventuri y que es la condición de Kutta importante condición ¿cuál es la velocidad máxima que un barco puede alcanzar? ¿hay un límite a esta velocidad máxima? ¿es más estable un monocasco o un catamarán? y oímos también analizando las condiciones de estabilidad de los barcos con algunas consideraciones sobre la seguridad también ¿es más seguro navegar en un monocasco o en un catamarán? ¿y si en un catamarán bajo cuáles condiciones? ¿y en un monocasco bajo cuáles otras condiciones? ¿y luego para qué sirven las polares de velocidad? otra pregunta ¿a qué ángulo recibimos el viento aparente navegando a un través? hemos visto qué significa navegar a un través entonces ¿a qué ángulo recibimos el viento aparente cuando naveguemos a un través? probablemente ya sabéis contestar a esta pregunta hagamos un experimento podéis acercar un papel un papel cualquiera un papel también de impresora formato A4 como este como este podéis acercarlo y a la boca teniéndolo así y suplar ¿veis? lo que se nota es algo bastante en contra de la intuición común soplamos sobre el extra 2 del papel y vemos que el papel se levanta va hacia arriba esto es totalmente contra intuitivo nos esperaríamos que se fuese en la dirección aposta ejerciendo una presión en la parte de arriba esperaríamos que el papel se fuese bajando por el contrario no se va subiendo se va hacia arriba ¿por qué esto? esto tiene muchísimo que ver con el modo en que funcionan las alas de un avión y las velas de un barco luego puede surgir una pregunta porque ahora podéis coger el mismo papel podéis ponerlo sobre una mesa una mesa plana ponerlo sobre la mesa y soplar por encima y veréis que no pasa nada no se levanta entonces ¿qué pasa? ¿por cuál motivo? en un caso se levanta y en el otro no se levanta para contestar a todas estas preguntas tenemos que analizar el principio de Bernoulli lo que veis aquí el principio de Bernoulli la ecuación general del principio de Bernoulli es la que veis expresada allí arriba prácticamente el principio de Bernoulli dice que esta grandeza que es un medio rho que veis ahí es la densidad del medio entonces en nuestro caso este rho es el aire la densidad del aire constante luego tenemos la velocidad la velocidad del flujo del aire al cuadrado lo veis luego sumamos una cantidad que es este rho gh que depende de la altura en el fluido y luego tenemos p que representa la presión y el principio de Bernoulli afirma que esta suma de estos tres términos es constante a nosotros no interesa el término rho gh porque razonamos a paridad de altura lo podemos eliminar de la ecuación en el caso de una rena podemos entonces simplemente reducir la ecuación a la que veis aquí abajo entonces tenemos un término que tiene velocidad que es la velocidad como elemento por otra parte vemos la presión y la suma es constante esto nos dice prácticamente el teorema de Bernoulli que la energía de velocidad y la energía de presión la suma entre los dos tiene que ser constante como veis aquí si yo aumentara la presión tendría como consecuencia que la velocidad en este fluido tendría que disminuir si aumentara la velocidad tendría que disminuir la presión vamos a verlo mejor esto esta entonces es la fórmula que tenéis que recordar es importante recordar tomar nota de esta fórmula principio de Bernoulli que además no es tanto un principio es más bien una ecuación como veis aumentamos la velocidad consecuencia tiene que disminuir la presión porque la suma entre los dos términos tiene que ser constante ahora apliquemos el principio de Bernoulli a una tubación esta como veis se puede imaginar como una tubación tenemos un fluido que pasa en este en este en este tubo que se estrecha en el medio un fluido que puede ser el aire pero puede perfectamente también ser el agua como veis en la sección uno tenemos cierta presión P1 y cierta velocidad V1 en la sección más estrecha que llamamos dos tenemos una presión P2 y una velocidad V2 para entender el efecto Ventura es importante entender que la velocidad en el punto donde esta tubación se estrecha tiene que aumentar porque porque si no aumentara la velocidad se formaría un acúmulo de fluido allí porque llegaría una cantidad se iría desde la sección 2 por fuera una cantidad de material de fluido de agua menor de la que llega por la izquierda digamos entonces se acumularía una cantidad de fluido que iría creciendo y no no sería posible en el régimen estacionario entonces el agua o el aire en el punto en que se estrecha tiene que aumentar su velocidad esto se puede resumir de forma muy sencilla diciendo que la portada de la tubación tiene que ser constante ¿no? ahora si eso pasa como tiene que pasar que la velocidad en el punto en la sección 2 aumenta desde V1 a V2 y si es verdad que vale la ecuación de Bernoulli y entonces la energía de velocidad y la energía de presión en suma tiene que ser constante en las dos secciones secciones como consecuencia tendremos que en la sección V2 donde la velocidad aumente tiene que disminuir la presión aquí aumenta la velocidad y tiene absolutamente que disminuir la presión entonces ya tenemos una relación importante que tenemos que tener presente siempre también con las velas con las aulas de un avión donde alrededor de estos perfiles de los perfiles de las velas aumente la velocidad tiene que disminuir la presión siempre ahora vamos a ver esto aplicado a un ala o una vela podemos imaginar aquí tenemos el ala abajo pero podemos imaginar para entenderlo para no es totalmente correcto claramente pero para analogía con lo que hemos visto antes con la tubación podemos imaginar el ala como una tubación como si existiera por encima del ala una ala virtual simétrica y entonces cuando el aire entre tiene que acelerar en el punto donde el ala tiene este este extra 2 lo veis el extra 2 que aumenta su sección es como si se estrechara prácticamente este canal el aire está obligado como decir a las líneas de flujo del aire tienen que juntarse tienen que estar muy cerca las partículas tenden tendencia a fluir más cerca vale la velocidad aumenta y luego disminuye nuevamente cuando salga de perfil si eliminamos la parte virtual de arriba esto es lo que se queda vale entonces lo que pasa en un ala es exactamente esto que la parte de arriba del ala o del extra 2 quiero decir en el extra 2 del ala la velocidad aumenta entonces ahí la presión disminuye esto veis lo que pasa la presión disminuye y entonces se crea una fuerza una fuerza de sustentación hacia arriba de esta ala porque en la parte de arriba tenemos una presión inferior y la fuerza resultante de todas las presiones alrededor del perfil empujará hacia arriba ahora por lo general todas las alas de aviones están de muchos aviones están hechas con este perfil curvado en la parte de arriba más o menos pero no es necesario para que se cree sustentación en realidad lo que va a crear sustentación es la modificación del ángulo de incidencia de una ala o de una vela con respecto al flujo de aire lo vemos aquí estamos modificando el ángulo de incidencia esto es lo que pasa veis el ángulo hemos modificado el ángulo el ángulo ahora es beta es el ángulo de incidencia y cuando modifiquemos el ángulo de incidencia lo que estamos haciendo en práctica es como modificar el perfil del ala y hasta y esta es una aproximación justo visual para que os veáis una idea pero más o menos es como si hubiésemos modificado ese perfil de esa ala inicial en este perfil que vemos aquí haciéndolo aún más curvo con más extra dos y aumentando por este motivo el efecto venturi arriba el aire se concentra más aumenta aún más la velocidad disminuye aún más la presión en la parte de arriba entonces ángulo de incidencia que es efectivamente lo que modificamos con el reglaje de las velas entonces volvamos a nuestro experimento porque el papel se iba hacia arriba porque en realidad como veis en la parte cerca de la boca el papel hay esta parte que funciona como el extra dos de la vela o del ala el aire que incide en esta parte pasa como a través de un tubo de venturi se estrecha el canal digamos el aire acelera y entonces se proporciona un empuje hacia arriba porque la presión en esta parte disminuye no es simplemente porque soplando aquí el aire sale a una cierta velocidad porque este aire que está saliendo de mi boca está a la misma presión atmosférica por eso el papel que pongamos en plano sobre una mesa y soplemos en la parte de arriba no se levanta hacia arriba porque en realidad el aire que está saliendo es a presión atmosférica no generamos ninguna sustentación lo que pasa aquí es que esta área que estamos soplando pasa ahora sí que va a pasar si tenemos esta curvatura a través de como de una tubación va a acelerar aún más respecto a la velocidad con la cual sale de la boca y esta aceleración ulterior hace que la presión disminuya respecto a la presión atmosférica esa es la forma precisa y exacta de ver las cosas este efecto lo habremos notado seguramente también cuando tengamos un paraguas cuando tengamos un paraguas aunque esté horizontal y tengamos viento percibimos esta fuerza que intenta moverlo desplazarlo hacia arriba el mismo motivo como veis tiene una curvatura en la la umbrela y pasa exactamente lo que pasa alrededor del perfil de un ala tenemos un aumento de presión relativa abajo moderado aumento pero sobre todo tenemos una disminución de presión de la parte de arriba y el resultado es un empuje una fuerza una fuerza resultante que empuja el paraguas hacia arriba podemos hacer otro experimento llamémoslo experimento 2 con dos papeles podemos poner dos papeles así verticales pero con un pequeño ángulo para la entrada siempre sobre la mesa y soplando entre los dos ahora aquí no consigo ok vamos a ver dejo un momento el micrófono así veamos si podéis verlo así veis si yo soplo en el medio los dos papeles si yo soplo en el medio los dos papeles se acerca podéis intentar este experimento de varias formas este es otro experimento que se puede hacer poniendo una cucharita con el extra dos de la cuchara debajo de un flujo de agua contrariamente a lo que se puede imaginar en lugar de ser empujado de ser empujada la cuchara fuera del flujo de agua es succionada hacia el interior cabe destacar que aquí no es totalmente verdad quiero decir esto no es exactamente el efecto del cual hablábamos antes porque aquí el efecto es aún más fuerte debido a algunas fuerzas de tensión superficial se llaman que se crean en este caso pero digamos que también esto es un experimento que puede dar una idea bien ahora vamos a ver un efecto bastante importante que va que se conoce bajo el nombre de efecto magnus debido al al científico que estudió estos efectos aerodinámicos este efecto seguramente todos los conocen aunque no bajo este nombre ahora vamos a ver es un efecto es el efecto que se da típicamente a los balones de fútbol o a las a las bolas de ping pong son los dos juegos en los cuales esto este efecto se usa muchísimo ¿por qué vamos a ver este efecto? porque nos permitirá más adelante analizar la teoría de la sustentación de una forma diversa existe una teoría matemática que se llama teoría de la circulación que para ser comprendida necesita ecuaciones diferenciales y necesita que se vaya muy adentro de las matemáticas cosa que claramente no vamos a hacer en este curso ni tendría sentido entonces he encontrado la forma de de explicar intuitivamente el concepto y la teoría de la circulación utilizando este efecto magnus que de todas formas es útil conocer porque permite completar la teoría que hemos desarrollado sobre la aerodinámica de las velas y de las alas vamos a verlo aquí hemos representado un balón de fútbol que se está moviendo hacia arriba como veis la dirección está indicada por esa flecha amarilla y sobre sus dos caras mirando desde esta perspectiva sobre sus dos caras tenemos el aire que fluye con velocidad v por un lado y por el otro claramente este balón no tiene ningún movimiento de rotación en este momento aquí en este dibujo en esta parte y entonces las dos velocidades en las dos caras son iguales esto es lo que pasaría un balón que se lanzara sin darle ninguna rotación exactamente esta sería la situación ahora vamos a ver un balón que no no lancemos simplemente lo ponemos en rotación sobre sí mismo y en este caso desde esta perspectiva está en rotación en el sentido contra las agujas del reloj ahora el aire es un fluido viscoso que significa que las partículas adhieren unas a otras y especialmente adhieren a la superficie de un cuerpo como este que está en rotación eso significa que cuando está en rotación el balón va a imprimir va a dar a las partículas de aire que estén próximas a su superficie un movimiento una velocidad y en este caso específico tenemos la cara que veis a la derecha donde la velocidad de las partículas está dirigida así hacia arriba y la cara de la izquierda donde las velocidades de las partículas están dirigidas hacia abajo ahora podemos preguntarnos ¿qué pasa? si lanzamos un balón dándole también un efecto de rotación como el aquí representado sencillo aquí podemos simplemente aplicar un principio de sobreposición de los efectos entonces si vamos a sumar la parte de la izquierda el campo de velocidades de la parte de la izquierda a la parte de la derecha donde tenemos el balón en rotación lo que obtenemos al final es lo siguiente este campo de velocidad ¿por qué? porque en la cara de la derecha la velocidad del aire hacia abajo de esa velocidad se va a restar la velocidad hacia arriba que veis en el en el balón en rotación entonces en esa cara tendremos una velocidad hacia abajo que es un poquito menor porque le restamos esa velocidad que está proporcionada por la rotación pero por el contrario en el lado de la izquierda las dos velocidades como veis tienen la misma dirección y se van a sumando al final podemos punto por punto dibujar el campo de velocidades alrededor del balón donde las líneas del campo están más cercanas como en la parte a la izquierda la velocidad es más alta donde están más alejadas como por ejemplo la derecha es más baja pero la cosa increíble la cosa verdaderamente interesante es que esos flujos lo ves los flujos las líneas de flujos de las partículas del aire se asemejan muchísimo a las líneas de flujos que se establecen alrededor de una ala o de una vela lo ves el campo de velocidades de hecho como pasa en una vela o en una ala tenemos la parte de la izquierda como el extra 2 de la vela donde la velocidad de las partículas es más alta y la parte a la derecha donde es más baja entonces aquí también vale el principio de Bernoulli las velocidades más altas corresponde una presión más baja a la izquierda y una presión más alta a la derecha que significa todo eso significa que al final el efecto es de proporcionar una fuerza resultante sobre el balón que está dirigida hacia la izquierda y entonces en su trayectoria el balón girará poco a poco hacia la izquierda y eso es lo que vemos típicamente en algunos lanzamientos hacia la puerta donde podemos superar una barrera de futbolistas dándole un efecto de una rotación al balón efectos increíbles por la verdad y estos efectos se usan muchísimo por ejemplo en el juego del ping pong los mismos efectos efecto magnus os recordéis este nombre ok por un momento lo dejamos allí y vamos adelante vamos a analizar ahora un poquito este principio de Bernoulli vemos de aplicarlo a es todavía teoría esta teoría teoría pura digamos no entramos todavía en temas de reglajes en temas prácticos pero vamos a ver cómo aplicar lo que hemos visto a las velas primero cabe destacar vamos a analizar este caso muy muy especial y más sencillo bajo ciertos aspectos y el caso más conocido también por los antiguos las primeras velas se utilizaban de esta forma como un paracaída prácticamente la vela en este caso actúa como una pantalla al viento y está empujada en la misma dirección del viento el barco las típicas velas cuadras que se usaban en la antigüedad servían fundamentalmente a esta para este objetivo se podía ir en la dirección del viento o a lo mejor desviar con algún ángulo un poquito respecto al viento pero no se podía hacer mucho más seguramente no se podía hacer ningún rumbo en contra del viento como cenida y tampoco través en la antigüedad entonces lo veis aquí prácticamente se utiliza la resistencia de la vela para empujar la embarcación en este caso cabe destacar que no vale ningún principio de Bernoulli quiero decir la vela no está actuando como el ala de un avión no tenemos ningún afecto particular especial está simplemente empujada esta es la empopada vamos a ver como por el contrario las velas funcionan en rumbos en contra del viento al través o en los primeros largos entonces en la empopada y en los largos muy largos como por la letra la vela no funciona de la forma que vamos a explicar ahora funciona como una pantalla de viento los demás rumbos los primeros largos y el través y toda la familia de las cenidas funcionan de esta forma y es donde de verdad se diferencian los barcos modernos en las velas modernas respecto a las velas antiguas entonces casi voy a hacer esto perdonad de forma tal que os pueda indicar aquí con la flecha de ratón exactamente lo que pasa esta que veis aquí es una ala podría representar también una vela esta podría ser la vela esta parte y se forma siempre aquí de todas formas un área como una una zona de aire de aire estancada digamos y entonces se puede también imaginar como una vela con cierta incidencia respecto al viento estos que veis aquí son las líneas de flujo del aire las partículas de aire que pasan alrededor de la vela algunas pasan por barlovento y otras por sotavento o por la cara interior y la cara exterior la cara exterior que es esta se llama también extra 2 y este intra 2 la primera cosa que tenemos que observar es que estas partículas la veis en lugar de fluir por esta parte están aspiradas succionadas hacia arriba se forma este campo de velocidad de las partículas de aire prácticamente y seguramente no se escapará la observación de esto que esto parece muchísimo al tubo donde vimos antes el efecto Venturi las partículas en esta sección se van poco a poco juntando como si fuésemos estuviésemos en una tubación que se va estrechando en S2 aquí en esta sección tenemos el punto donde esta tubación virtual se estrecha lo más posible y luego se vuelve a ensanchar a la salida entonces aquí pasa exactamente lo que pasa en una tubación en S1 tenemos una presión P1 y una velocidad V1 al cuadrado quiero decir una energía de presión una energía de velocidad que sumadas tienen que ser siempre constante alrededor de todo el recorrido de estas partículas entonces aquí en S2 P2 y la componente de velocidad al cuadrado tiene que ser igual a la que teníamos aquí pero debido a la constancia de la cantidad de partículas que pasan por cada sección por unidad de tiempo aquí tenemos que tener una velocidad mayor porque la portada la cantidad de partículas en un régimen estacionario tiene que ser la misma aquí y aquí aquí la velocidad es seguramente mayor pero si es mayor la velocidad si esta velocidad sube aumenta tiene que disminuir la presión para mantener la igualdad con los valores en la sección 1 entonces tenemos recordad este es el punto principal en el extra 2 tenemos un incremento de la velocidad del aire y por consecuente una disminución de la presión el efecto resultante es una fuerza dirigida hacia arriba que se va generando y notad la cosa absolutamente en contra de cualquier intuición que esta fuerza es perpendicular al flujo de aire y lo vemos bien en este dibujo esta es la ala del avión este es el flujo de aire y cosa increíble es que tenemos una fuerza que se genera que es perpendicular al flujo de aire exactamente a 90 grados por definición se genera una fuerza a 90 grados que se llama sustentación naturalmente el ala o la vela ofrece también una resistencia a este flujo de aire y tenemos también una fuerza de resistencia que está dirigida exactamente por definición como el flujo de aire entonces estas son las dos componentes que se vienen generando el resultado total de estas dos componentes será una única fuerza podemos siempre sustituirlas con una única fuerza que está dirigida por lo general y lo vemos aquí que está dirigida a esta fuerza perpendicularmente a la cuerda de la vela esta es la cuerda del perfil de la vela la cuerda es el segmento que une la entrada de la vela el gratil con la salida con la volumen y esta fuerza está aproximadamente perpendicular a la cuerda vimos aquí que esto es importante que lo intentéis recordarlo la sustentación es por definición perpendicular al flujo de aire perpendicular exactamente perpendicular al flujo de aire pero la suma de esta y esta que es la fuerza total es aproximadamente perpendicular a la cuerda de la vela y esta fuerza es la que es más importante para nosotros velistas tenerla en mente digamos que al final la vela puede estar orientada en todas las maneras en todas las formas posibles pero la fuerza general que desarrolla la vela será siempre más o menos es importante esta palabra más o menos perpendicular a la cuerda más o menos 90 grados podemos siempre visualizar esta fuerza cuando naveguemos de esa forma como perpendicular más o menos a la cuerda y esta fuerza como hemos dicho está debida principalmente al incremento de velocidad de las partículas en la cara de sotaviento por consecuente a la disminución de presión y entonces aquí le hemos también hemos evidenciado que es fundamentalmente una fuerza de succión por dos tercios esta fuerza en general está generada por la aspiración por la succión que se crea a sotaviento de la vela más que un empuje es una succión y lo mismo pasa para los aviones las alas los aviones están más succionados hacia arriba que empujados hacia arriba por lo extraño que parezca y aquí vamos a ver bien ese concepto de todas las fuerzas que hemos visto ahora tenemos la sustentación entonces que es exactamente perpendicular repito exactamente por definición perpendicular a la dirección del viento del aire que llega incide en la vela la resistencia que es exactamente paralela al flujo de aire por definición pero la suma de las dos es la fuerza total a la que nos interesa que es es aproximadamente perpendicular a la cuerda de la vela ¿vale? ahora una cosa importantísima vamos a ver cómo se expresan analíticamente la sustentación y la resistencia la sustentación depende como veis de un coeficiente que se llama coeficiente de sustentación representado por algunos motivos que ahora necesito explicar con p aquí la sustentación pero es es la sustentación y ese coeficiente es una función de dos cosas fundamentalmente uno es el ángulo de incidencia que la vela forma con el viento el ángulo de incidencia este ángulo aquí que aquí no está evidenciado pero lo veremos mejor después es el ángulo entre la cuerda y la dirección del viento este angulillo aquí entonces este cp entonces la fuerza de sustentación depende de ese ángulo y en general esa fuerza aumentará cuanto más aumente ese ángulo y además cp depende también de la forma de la vela modificando la forma de la vela estamos modificando este coeficiente y estamos también modificando la fuerza de sustentación dicho eso recordad eso cp depende de la incidencia depende de la forma de la vela luego tenemos una constante ρ que depende del fluido en el caso del aire podemos asumir que es una constante y luego tenemos una dependencia lineal de la superficie de la vela y de la velocidad del viento al cuadrado aquí se ve perfectamente que bueno lo explicamos en un segundo momento y luego la resistencia es exactamente la misma cosa depende de la incidencia depende de la forma de la vela depende linealmente de la superficie y depende de la velocidad al cuadrado claramente la fuerza total también que es esta nada más es que la suma de esta componente y de esta componente entonces también la fuerza total dependerá de la superficie de la vela de forma lineal y de forma cuadrática de la velocidad eso muestra claramente que un viento que incide en la vela y doble su velocidad aumenta los esfuerzos sobre las velas no del doble sino del cuadrado cuatro veces cada vez que el viento dobla tenemos unos esfuerzos una fuerza sobre las velas que aumentan de cuatro veces en teoría para mantener la misma fuerza de propulsión y de escora tendríamos que bajar la superficie de la vela de cuatro veces cada vez que el viento doble cosa que en realidad no se hace simplemente se aplana las velas se utilizan otras técnicas para disminuir las fuerzas bien vamos a este siguiente dibujo donde evidenciamos como la modelización que hemos visto antes en realidad es una simplificación porque las fuerzas que se generan sobre el extra dos de la vela y en el extra dos son fuerzas distribuidas alrededor de todo el perfil tantas muchas fuerzas pequeñas ok que están distribuidas a lo largo de todo el perfil de la vela por el exterior donde es una succión y por el interior sumando todas estas fuerzas claramente de todas formas obtenemos lo que hemos visto antes una sustentación una resistencia y una fuerza resultante totalmente equivalente a la suma de todas estas podemos sustituir todas estas fuerzas por esta única resultante aproximadamente paralela a la cuerda de la vela dicho esto merece la pena repasar un momentito el concepto de vectores porque para entender bien como actúan las fuerzas sobre las velas es importante tener claro este concepto que seguramente habréis estudiado en la escuela pero merece hacer seguramente la pena hacer un repaso un repasito ¿qué es un vector? un vector se utiliza es una grandeza matemática que se utiliza para representar esas grandezas esas entidades físicas como fuerzas y velocidades caracterizadas no solamente por una intensidad por un valor absoluto sino también por una dirección entonces nosotros en nuestro caso específico lo aplicaremos a fuerza y a velocidades lo veremos para las velocidades cuando se tratará del tema de viento real y viento aparente vamos a ver este caso se representa el caso de una fuerza F aquí y se representa unos ejes cartesianos a 90 grados podemos con los vectores como veis este vector F tiene una flecha que representa la dirección en la cual está direccionada esta fuerza y la longitud de este vector representa la intensidad de la fuerza los vectores pueden ser siempre sumados o descompuestos en este caso podemos descomponer esta F en los dos ejes simplemente haciendo la proyección sobre el eje de las acisas el eje X y el eje Y simplemente proyectándolo en una fuerza Fx y en una fuerza Fy que nada más son que los lados de este rectángulo del cual F representa la diagonal podemos también actuar al revés si tenemos esta fuerza podemos siempre representarla si tenemos perdonad estas dos fuerzas dos fuerzas orientadas perpendicularmente podemos siempre sumarlas obteniendo el rectángulo que tiene estas fuerzas por lado y representando la diagonal como la suma de los dos vectores es muy fácil en el caso de ejes ortogonales como estos calcular todos los valores de forma analítica porque primero podemos fácilmente calcular este ángulo porque este ángulo es simplemente el arco que tiene por tangente Fy dividido por Fx entonces beta es igual al arco tangente de Fy dividido por Fx para calcular el ángulo analíticamente hecho eso podemos fácilmente calcular por ejemplo esta F porque será simplemente Fx dividido por el seno de beta y podemos seguir jugando digamos con la trigonometría para calcular analíticamente las fuerzas se puede siempre calcularlas geométricamente que para nosotros será siempre la opción mejor cuando queramos hacer algún razonamiento también porque no queremos calcular valores exactos precisos y esta será la forma de actuar seguramente será la forma de actuar cuando tengamos ejes que no estén a 90 grados entre sí mismos para por ejemplo sumar estas dos fuerzas es muy fácil representemos el paralelogramo como este donde este lado es paralelo a esta fuerza este lado es paralelo a este y la fuerza resultante nada más es que la diagonal podemos también actuar y descomponer esta fuerza en dos fuerzas orientadas como dos ejes no a 90 grados entre sí mismos haciendo estas proyecciones estrazando la paralela a este eje y la paralela a este eje para determinar f, y y fx y así podemos jugar con los vectores al principio de la próxima clase al principio de la próxima clase volveré otra vez a este concepto a la pizarra así que os dibujaré un poquito a la pizarra también los cálculos que se tienen que hacer para zonar con los vectores es útil para resumir un poquito todos estos conceptos ahora lo que quiero hacer en los próximos 5 o 10 minutos es daros un ejercicio que tenéis que solucionar para asimilar bien el concepto de vectores el primero el primer caso que tenéis que solucionar es este tenemos un viento real de 20 nudos quiero decir el viento que está ahí fuera en el mar de 20 nudos nuestro barco navega con ese viento al través a un lado perpendicular al eje de crujía del barco así este es nuestro barco este es el viento nosotros navegamos a 10 nudos en esta dirección el viento llega a 20 nudos lo que pido es calcular el vector viento aparente el viento aparente los que percibimos que la persona que esté al timón percibe en el barco ¿vale? lo podéis calcular de forma geométrica o analítica y a lo mejor de esto ok vosotros podéis empezar a calcularlo y luego podéis quizás enviarme las respuestas por correo y luego lo comentamos por skype me la enviáis por correo podéis calcularlo de forma geométrica o analítica no hace falta que lo calculeis exactamente podéis calcularlo de forma geométrica perfectamente utilizando una algo con una graduación así y dibujándolo con sobre un papel y calculándolo analíticamente por ejemplo podéis hacer que un centímetro un centímetro corresponda a un nudo y luego calculáis dibujáis los ejes calculáis la diagonal y la vais a medir y obtendréis mediendo en centímetros mediendo en centímetros los nudos los nudos resultantes segundo caso es más sencillo podéis hacerlo también de forma no geométrica esto podéis hacerlo fácilmente de forma analítica tenemos una situación parecida a la de arriba con un viento real de 10 nudos y estamos navegando otra vez a otra vez a 10 nudos calcular el vector viento aparente de forma geométrica o analítica aquí podéis hacerlo fácilmente de forma analítica porque como veréis es un cuadrado lo que está formado por los vectores volveremos sobre el tema de viento real y de viento aparente volveremos más adelante lo analizaremos muy en profundidad porque la comprensión de eso está diversamente relacionada con un tema muy delicado de regalación de las velas que se llama twist el twist está relacionado con la torsión de las velas y el twist está relacionado con el uso el utilizo correcto de los carros los carros de escota los escoteos y eso lo vamos a entender muy bien en general hay mucha confusión sobre estas cosas y muy pocas personas saben utilizar correctamente los escoteos con este curso vais a tener todos los instrumentos para ser regatistas de alto nivel os lo puedo asegurar vamos adelante este dibujo ahora lo propongo aquí aunque vayamos a continuar un poquito con la teoría de la aerodinámica de las velas lo pongo aquí de inmediato porque este es un dibujo mental que tenéis que tener siempre presente claro aquí analizamos toda la posible combinación de las fuerzas y las solicitaciones que tenemos en la obra muerta del barco que significa la obra muerta del barco es toda la parte que está por encima del agua incluyendo las velas la obra viva es la que está debajo del agua donde tenemos la orza que es otra cosa importante la orza la iremos estudiando es la que permite en realidad navegar en contra del viento y funciona como una vela debajo del agua como un ala pero eso lo vemos luego entonces vamos a lo que voy a hacer ahora es como antes pasar aquí de forma tal que con el ratón pueda indicaros las varias partes primero aquí veis la vela vale y esta es la cuerda de la vela que conecta el gratis con la baluna si prolongamos la cuerda obtenemos esta recta que veis aquí y el ángulo que esta recta que la cuerda forma con la dirección del viento este ángulo alfa se llama incidencia es el ángulo con el cual el aire ataca la vela entra en la vela cuanto más grande es ese ángulo tanto mayor será la fuerza que se ejerce sobre la vela hasta un determinado límite como veremos en el que hay derrame de las partículas en el extra 2 entonces la sustentación se desploma y la vela no ejerce la propulsión necesaria es un error típico de muchos principiantes que tienen la tendencia a cazar demasiado las velas entonces como regla para los de vosotros que seáis principiantes o estáis al principio recordad siempre estas mis palabras que voy a deciros ahora la tendencia a cazar demasiado las velas cada vez que estéis reglando las velas os acordéis de mis palabras tenéis que preguntaros no es que esté cazando demasiado no es que esté cazando demasiado siempre porque lo que se hace en general es que se caza demasiado la vela por lo general como regla de tres tenéis que tener en mente esta regla que las velas se tienen que lascar lo máximo posible soltar lo máximo posible compatiblemente con el flameo en esta región del gratil en general para reglar la vela tenéis que hacer esto soltar las escotas cuanto más posible hasta que se vea comparir aquí el flameo de las velas la vela el gratil empieza a flamear en ese momento cazáis vais a cazar justo lo necesario para que ese flameo desaparezca ahí está el punto de reglaje optimal óptimo en general pero repito siempre os preguntéis no es que esté cazando demasiado la vela y siempre tengáis en la mente que los navegantes más principiantes son los que cazan demasiado las velas dicho eso este es el ángulo de incidencia vale vamos a ver las fuerzas que se desarrollan sobre la vela primero podemos inmediatamente dibujar una fuerza sin saber ni leer ni escribir hay una fuerza que podemos inmediatamente ir dibujando que es la resultante total porque hemos dicho que siempre sube la vela la fuerza resultante total es perpendicular aproximadamente a la cuerda esta en negro y la vamos dibujando aquí está luego podemos actuar como vimos con los vectores podemos preguntarnos vayamos a ver cuáles son las fuerzas que obtengo equivalentes a esta resultante si yo discompongo esta resultante en una fuerza perpendicular al flujo del viento entonces ya sabemos que por definición la fuerza perpendicular al flujo del viento se llama sustentación la discompongo en sustentación en resistencia en una componente que está dirigida paralelamente a la dirección del viento y aquí está hecho esta es la sustentación y esta es la resistencia cabe destacar que a nosotros estas dos grandezas interesan poco la sustentación y la resistencia sino para introducir el concepto como hemos hecho al principio a nosotros interesa mucho más otro tipo de descomposición de la fuerza resultante una descomposición en el sentido paralelo al eje de crujía en un sentido perpendicular al eje de crujía si hacemos esta descomposición de la resultante obtendremos esta fuerza y esta fuerza representadas en azul una esta está dirigida exactamente como al eje de crujía y a la otra y la otra está dirigida perpendicularmente al eje de crujía ahora ya sabéis de qué se trata esta perpendicular al eje de crujía se llama batimiento es una fuerza perjuicial a la navegación es la fuerza responsable de la escora es la fuerza que la orza debajo del agua tendrá que contrarrestar para que podamos navegar en contra del viento la otra fuerza que veis aquí es la propulsión es la fuerza útil la fuerza que aprovechamos para propulsar el barco hacia delante ahora como veis hay otro efecto negativo que se obtiene cazando demasiado una vela si cazamos la vela entonces aumentamos este ángulo y acercamos la botabara al eje de crujía esta fuerza hemos dicho que en general aumenta hasta cierta medida si está aumentando es verdad pero también se está dirigiendo más hacia la derecha y entonces su proyección sobre el eje de crujía al final no aumenta mucho puede hasta disminuir por eso otra vez repito esa regla que comenté la regla de tres lascar al máximo la vela hasta ver el primer flameo y luego cazarlo solo lo suficiente para que ese flameo desaparezca dicho eso pasemos adelante vale aquí representamos un poquito el mismo concepto representado gráficamente de una forma un poquito más bonita quizás aquí pero la fuerza total está descompuesta en las dos fuerzas que nos interesan hemos quitado todo lo demás aquí y evidenciamos como hemos dicho la fuerza entonces la fuerza total está más o menos perpendicular a la cuerda vale lo veis la roja perpendicular a la cuerda y luego representamos descomponemos en un sentido paralelo a la eje de cirugía y en un sentido perpendicular y obtenemos la fuerza de escora y la fuerza de empuje ahora lo que vamos a ver es de forma pictoresca un poquito lo que puede haber pasado a los humanos hace diez mil años la navegación a vela es una navegación muy antigua se tiene constancia de la navegación a vela hasta las épocas de los egipcios hace seis mil años aparecen los primeros dibujos donde aparecen velas cuadras pero seguramente es más anterior la navegación a vela y probablemente surgió al principio para solucionar problemas muy sencillos como atravesar espejos de agua ríos para pasar de un lado a otro seguramente los primeros humanos no tenían ni velas para atravesar un río y tenían que basarse sobre utilizando vientos favorables pero en situación como estas donde el viento viene por la izquierda por ejemplo no se tenía ninguna posibilidad estando sobre un tronco de madera de atravesar el espejo de agua lo que lo máximo que podía pasar era esto claramente cuando hace seis mil años se inventaron las velas al principio fundamentalmente velas cuadras se empezó a tener cierto control sobre la navegación no se conocía todavía bien el concepto de orza la apéndice debajo del agua y entonces lo máximo que se podía hacer era navegar más rápido a favor del viento y a lo mejor también solucionar este problema quiero decir pasar por la otra parte del río del espejo de agua porque como hemos dicho la fuerza que se desarrolla es perpendicular a la cuerda es perpendicular a la vía cuadra y entonces el barco tiene la tendencia a hacer esto aunque no podamos pasar al otro lado exactamente en correspondencia del punto del cual salimos podemos pero sí pasar al otro lado aunque más avalle aquí es más optimística la situación de lo que es en realidad porque el barco en realidad tendría que haber caído aún más avalle porque hay fuerzas que actúan no solo sobre las velas también sobre el casco del barco sobre toda la obra muerta en épocas más modernas se hizo una invención increíble la invención increíble fue primero una carrera más alargada y segundo unas apéndices debajo del agua como las orzas que permiten transformar prácticamente crear como unos serriles virtuales debajo del agua y en este caso aquí descomponemos la fuerza total sobre la vela en las dos componentes una paralela al eje de crujía la fuerza útil y la otra perpendicular pero si creamos entonces este raíz virtual debajo del agua como veis aquí la fuerza dirigida perpendicularmente al eje de crujía no tiene ningún efecto porque está contrarestada por ese raíz virtual y al final el resultado es exactamente de ir perfectamente al otro lado y solucionar esta perfectamente una situación complicada como esta la orza aquí se tiene evidencia como la orza es tan importante como las velas para navegar en rumbos de través o en contra del viento aquí ponemos en evidencia bien este concepto como veis la orza puede ser asimilada en todo y por todo a unos riles aquí tenemos este carrito que está vinculado sobre los riles tenemos una fuerza una cuerda con la cual tensamos esta tensión T lo veis en la cuerda y la fuerza es esa representada en negro esa fuerza puede ser descompuesta en dos exactamente como hacemos con la fuerza sobre la vela una es una fuerza perpendicular al eje de crujía del carrito que significa perpendicular a los riles y la otra paralela existiendo los riles la fuerza perpendicular no tiene absolutamente ningún efecto la única que actúa es la fuerza de propulsión la que veis allí la fuerza perpendicular es neutralizada por la vía es equivalente al efecto de la orza del barco la orza del barco no será tan perfecta claramente dejará que el barco se carga un poquito al soltamento pero fundamentalmente actúa de esta forma este es el concepto que tenéis que tener en la mente y aquí lo vemos nuevamente quizá conviene verlo así como veis sin orza lo vimos el barco sería en este sentido en realidad la situación sería un poquito más pesimística porque tenemos también las fuerzas que actúan sobre el casco del barco la obra muerta y también la corriente que se genera por el viento por lo que el barco se caería mucho más a valle con la orza lo que tenemos es la posibilidad de ir directamente hacia el otro lado por el punto del que salimos aquí también con la orza tendremos un pequeño batimiento porque la orza necesita también un ángulo de incidencia para generar la fuerza que contrarreste la fuerza del batimiento vale aquí se pone en evidencia exactamente la fuerza antideriva de la orza que está debajo del agua de este apéndice la orza está debajo aquí veis dos perfiles de la orza un perfil A y un perfil B la orza tiene que tener un pequeño ángulo de incidencia con el agua para contestar el abatimiento y aquí tenemos unas polares digamos por distintos ángulos de incidencia de la fuerza antideriva que contrarresta el abatimiento desarrollada por ejemplo por estos dos perfiles esta fuerza aumenta tanto más cuanto más aumenta el ángulo y por perfiles de orza muy finos estos superados por ejemplo aquí el ángulo de 5 grados entra en pérdida no es eficaz ya no es eficaz para un perfil como el A es eficaz hasta ángulos más altos con entradas en pérdidas hasta 10 grados la fuerza que desarrollan claramente es proporcionada a la velocidad que tengan es importante tener el barco en movimiento con una significativa velocidad para que se pueda desarrollar esta fuerza que contrarresta el abatimiento si no tenemos desarrollada una fuerza suficiente un arranque suficiente en el barco probablemente nuestro barco abatirá significativamente por eso es siempre importante sobre todo en regatas tener siempre el barco que se muera privilegiar la velocidad y evitar que la velocidad se baje por debajo de unos límites debajo de los cuales tenemos casi todo el abatimiento prácticamente pierde pierde su función la orza absolutamente como si no tuviésemos orza ahora quiero que analicemos juntos un poquito de nomenclatura nombres de partes de la vela para que nos entendamos cuando vayamos hablando de reglaje de reglaje de forma de profundidad de alentamiento de la bolsa de la vela estos conceptos son muy importantes aunque puedan parecer un poquito digamos estériles son fundamentales para entender luego el trimado para hablar del trimado entonces primero vamos a analizar el concepto de cantidad de bolsa cuánta bolsa tiene una vela cómo se define la bolsa la bolsa se define primero veis este este segmento C con el nombre de C cuerda está por cuerda es el segmento que va desde el gratil hasta la baluna esta es la cuerda y luego tenemos la flecha la flecha es la distancia entre un punto del perfil de la vela y la cuerda aquí tenemos una flecha una flecha una flecha la flecha máxima en el punto máximo cuando la flecha tiene la máxima profundidad la indicamos con D D es la flecha máxima de la vela entonces la profundidad que expresa la cantidad de bolsa en porcentaje es simplemente D la longitud de D dividido por C la cuerda multiplicado por 100 podemos evitar también multiplicar por 100 y dejarlo en decimales pero digamos en porcentaje esta es la fórmula cuanto más pequeño es D tanto más plana será la vela tendremos menor sustentación porque el famoso coeficiente C aumenta con la bolsa y tenemos pero también menos resistencia es una vela plana adecuada para navegar en ciertas condiciones que luego veremos y luego tenemos la vela redonda la vela redonda se llama redonda cuando tiene mucha bolsa tendrá mucha más sustentación pero también mucha más resistencia también será adecuada para navegar en algunas condiciones que ya veremos pero por el momento os concentréis en estas definiciones intentéis asimilarlas bien y miradla bien porque haremos siempre referencia a esto en la parte siguiente de reglaje entonces os aconsejo a lo mejor si ya no tenéis descargados los apuntes de tomar nota escribirlos esto y tenerlo de un lado siempre cerca de vosotros ok tomad nota muy rápidamente la vela plana la vela plana es conveniente cuando tenemos mar plana recordéis estas dos cosas mar plana vela plana puede ser plana en esos casos o cuando tengamos que hacer ceñidas muy estrechas una vela redonda es más adecuada con mar picada o por rumbos o para rumbos más largos más abiertos cuando tengamos muchísimo muchísimo viento ya no importa que sea plana o menos lo que tenemos que hacer es reducir la vela por lo general con viento muy fuerte mejor velas planas claramente si no podemos reducir la vela tomar rizos la primera cosa es aplanar a lo máximo posible la vela ¿por qué? porque disminuimos exactamente sustentación y resistencia entonces disminuimos las fuerzas totales sobre la vela que ya son excesivas no necesitamos más lo que necesitamos es reducir estas fuerzas vamos a ver otro concepto importante ahora que no es la bolsa y la posición de la bolsa porque también eso es importantísimo entonces aquí otra vez tenemos C que es la cuerda y L ahora representa la distancia entre la flecha máxima que hemos indicado antes y el borde de entrada de la vela y el gratil L es esa distancia L dividido por C multiplicado por 100 es la posición de la bolsa podemos tener una bolsa al 30% que significa muy adelantada una bolsa al 50% al centro o una bolsa al 60% que es atrasada como veis aquí bolsa avanzada bolsa atrasada también la posición de la bolsa tiene una importancia vital en las maniobras en la navegación en las regatas por lo general podemos decir que una bolsa atrasada proporciona un barco más difícil de controlar al timón quiero decir la vela la vela puede fácilmente entrar en pérdida quiero decir es mucho más delicado controlar la vela al timón es necesario un timonel experto uno es preferible cuando la mar esté plana dos dos puntos la bolsa avanzada es preferible para timoneles inexpertos y para la mar picada ¿por qué? porque perdona más aunque varia mucho el ángulo de inciencia con el viento no se pierde la sustentación la vela más difícilmente entra en pérdida con una bolsa atrasada más fácilmente entra en pérdida vamos aquí entrada la entrada de perfil aquí está la entrada lo que vemos si prolongamos el perfil obtenemos este ángulo que es la entrada este ángulo es representa representa digamos el ángulo máximo al cual puede incidir el viento como veis sin que la vela sufra pérdida de sustentación aquí tenemos más ángulos posibles aquí es más delicado porque si el viento solo se sale en su ángulo de incidencia con la cuerda en lugar de estar dentro de este ángulo entra así entramos en pérdida por eso lo que comentábamos antes este tipo de perfil perdona más al timón y seguramente es necesario cuando tengamos mar picada pero los defectos de este perfil es que no se puede ceñir tanto porque imaginaos un viento muy estrecho que entra así va a ir incidir directamente sobre este sobre el perfil impide ceñir demasiado y gobierna más fácil aquí se puede ceñir lo máximo posible entonces si queremos hacer una ceñida rabiar absolutamente este perfil necesario pero las maniobras son más difíciles pero recordéis la distinción entrada redonda significa esto significa bolsa muy avanzada entrada fina significa bolsa atrasada ahora aunque los reglajes los veamos después más adelante es importante entender dos conceptos ¿cómo reglamos la bolsa del foque y la bolsa de la mayor? esta es la pregunta es importante que lo entendáis desde ahora sigáis bien lo que voy a decir podemos distinguir dos partes de las velas la mayor y el foque podemos distinguir dos partes una parte mediana y alta y una parte mediana y baja baja mediana y baja ¿vale? una parte alta y una parte baja de la vela fundamentalmente en la parte alta la bolsa se controla con la tensión del estai y la tensión de la driza con estas dos cosas solamente con estas dos cosas se controla la cantidad de bolsa y la posición en la parte alta repito en la parte alta de la vela para controlar la bolsa y la posición de la bolsa se pueden utilizar estai y driza y solo esos permiten controlar la vela en cierta medida en esta parte repito claramente depende del tipo de barco depende del tipo de velas no todos los barcos permiten un reglaje de esta parte igualmente efectivo por ejemplo podemos tener barcos con estai que llega a tope de palo o barcos fraccionados donde el estai no llega a tope de palo y la posibilidad de reglar esta parte varia muchísimo porque en barcos a tope de palo no se va a tocar nunca la tensión del estai se regla de una vez entonces tenemos como única posibilidad la tensión de la driza digamos que tensar la driza el efecto que produce tensar la driza es llevar la bolsa más hacia delante la escala de la driza causa llevar la bolsa más hacia atrás os lo adelanto un poquito entonces repetimos tensión de driza estamos razonando la parte alta del foque parte alta del foque tensar la driza la bolsa se desplaza hacia delante lascar la driza la bolsa se desplaza hacia atrás tensión tensar el estai lascando el estai la bolsa aumenta lascando el estai la bolsa aumenta pero tenemos un efecto secundario lascando el estai que la bolsa se desplaza hacia delante hacia el gratis tensar el estai significa disminuir la bolsa en la parte mediana en alta pero significa también desplazar esa bolsa hacia atrás hacia top hacia la voluma entonces ¿cómo hacemos por ejemplo para aumentar la bolsa y no desplazar la suposición? por ejemplo podemos actuar de esta forma yo lasco el estai suelto el estai la bolsa aumenta tenemos el efecto secundario de desplazar esta bolsa hacia delante pero si yo contemporaneamente suelto un poco de driza sabemos que soltar la driza desplaza la bolsa hacia atrás entonces puedo contrarrestar con la driza el efecto de desplazamiento hacia delante de la bolsa lascando el estai así que puedo jugando con esta driza aumentar o disminuir la bolsa sin modificar su posición en cualquier caso repito estos reglajes no siempre son posibles no siempre son posibles depende del barco hay barcos de navegación ligera que permiten todo y cada tipo de reglajes y otros que por ejemplo no permiten este tipo de reglaje pero eso depende del barco lo que quiero daros aquí son conceptos generales como actúan cual efecto tengan los varios controles es importante hay gente que me ha dicho pero en mi barco no puedo mi barco no me acuerdo que tipo de barco era no puedo reglar el estai porque no tiene estai bueno no tiene estai entonces no podrás hacer esto punto por lo que se refiere a la parte baja de la vela esa se controla con las escotas el carro de escotas por lo general llevar el carro de escota más adelante aumenta la bolsa en la parte baja llevarlo más atrás disminuye la bolsa en la parte baja modificar el carro pero como veremos tiene también un efecto sobre el twist de la vela sobre la torsión todo esto lo analizaremos muy 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 bien en detalle por lo que se refiere a la mayor valen los mismos conceptos aproximadamente tenemos la posibilidad de reglar empecemos por la parte baja aquí es muy sencillo reglar la bolsa en la parte baja es suficiente actuar con el pajarín lascar o tensar el pajarín nada más no tiene más misterios por lo que se refiere a la parte mediana y alta otra vez se actúa con la driza y con el estai tensando el estai en general lo que se obtiene es aplanar la vela lascando el estai lo que se obtiene en general es embolsar la vela con la driza lo mismo tensando la driza se obtiene un desplazamiento hacia delante de la bolsa y lascando la driza se tiene un desplazamiento hacia atrás como pasaba por la vela mayor también aquí lascando el estai por ejemplo imaginemos tensar el estai habíamos dicho tensar el estai causa una disminución de la bolsa pero un desplazamiento hacia atrás aquí también la bolsa se desplaza hacia atrás tensando el estai entonces si queremos disminuir la bolsa pero no modificar su posición tendremos que tensar el estai pero también tensar la driza así que la driza contrarresta la tendencia de la bolsa a desplazarse hacia atrás por efecto de la tensión del estai jugando con las dos cosas se puede tener el reglaje optimal aquí tampoco es siempre posible utilizar todos estos reglajes vale lo mismo que comenté antes un concepto aquí muy útil para la navegación es equiparar equiparar las marchas del del barco a las marchas de un coche quiero decir la primera la marcha primera para un barco es una vela redonda entonces con bolsa desplazada hacia delante y con más bolsa una marcha más grande es una vela plana y con bolsa atrasada esta es la analogía entonces vela plana bolsa hacia atrás corresponde a una marcha del coche más alta es ideal para recorrer carreteras planas no para subir cuesta arriba conforme la mar se vaya a picar más picada con más olas corresponde a un coche que tiene que ir subiendo cuesta arriba tenemos que bajar la marcha y bajar la marcha en un barco es simplemente aumentar la bolsa de la vela y desplazar esa bolsa hacia delante claramente no podremos ceñir más mucho mucho en este caso porque estamos aumentando la bolsa no podemos ya ceñir tendremos que tener en el mar un rumbo más abierto pero no importa tenemos que poner la primera es necesario poner la primera porque no podemos navegar con una marcha tercera eso es el concepto que quería evidenciaros que vamos probablemente tomando retomando más adelante quería aquí dar unas notas sobre unos programas para ordenadores que existen esto es un programa de 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 un 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 programa hay de muchos tipos hay también un un north north sail es el fabricante de vela tenemos también un objeto que se llama sail scope que permite un control cualitativo manual como veis de la bolsa en la posición de la bolsa pero vamos a ver hay este programa que permite tenéis que tomar la fotografía la fotografía de una vela desde abajo así y luego podéis dibujar estas líneas sobre la vela y el programa luego os va a hacer un montón de cálculos por ejemplo en este caso habéis dibujado estas curvas desde el grátil a la voluma siguiendo las costuras de la vela y os vas calculando la bolsa la posición de la bolsa el twist como veis aquí hay un twist porque hay una torsión de la vela va haciendo todo este tipo de cálculo este de todas formas son cosas que sirven para altísima competición no vais seguramente a utilizar para regatas aunque sean regatas de alta competición esto es algo que casi podría ser para Copa América para una cosa más cualitativa se puede usar esto que es transparente y os permite digamos fácilmente tener una idea del reglaje que tenéis en ese momento es útil recordar el reglaje si uno tiene la posibilidad de navegar muchísimo en muchas condiciones tener una referencia a cuando hacía estos nudos con este viento con este mar el reglaje óptimo era de posición de la vela y bolsa X ok esto puede ser útil para hacer este tipo de cálculos hoy pararía aquí pararía aquí seguimos mañana os quiero simplemente enseñar mañana seguimos con la teoría de la circulación entonces vamos a completar un poquito el cuadro complejivo de la aerodinámica de las velas y vamos empezando mañana con dos consideraciones a la pizarra sobre suma descomposición de vectores bueno en un rato podéis contactarme por Skype haciéndome preguntas podéis siempre contactarme por correo electrónico eso siempre haciéndome preguntas y nos vemos mañana muchas gracias gracias gracias